¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Esa es lo que a ti te entiende Cuando te la paso aquí pendiente Cuando yo te toco y terminas temblando Cuando te ocupo me dejas deseando Mi chiquita, bebecita, tan loquita Yo quisiera verte a ti De solita, de sonrisa Baby, quiero amarte a ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando ¿Qué me está pasando a mí?